los tíos dicen que está buscando llamar a ti más mira se nos va la fátima la puerta le va a quedar en la mano a ti más hacer los cambios no se puede no, no se puede ella solo va a ver como conduce y después ella va a conducer ah, Jordi mira de una vuelta llevatela Jordi, llevatela y ese es el viaje venga a traer Rigerio venga a traer Rigerio es mentira ni estillo ni nada es mi mami tío, ahí va a levantar nalga como? es que no le quedó encerrada cualquier cosa, si necesitas hacer un video para ir a la historia va, órale tío, ahí lo vamos a llamar va, está bueno, está bueno mira, hasta maletero le ha puesto está bueno la placa, la placa la placa que dijo? aquí hay de todo tipo de vehículo eso dijo y que pasó? no, mira este, 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 Georgia desde que yo era un desde que tocaba la batería? no, desde que yo era un que estaba un frijol pues desde que era un esperma él llegaba a la casa él llegaba a la casa no, tampoco no, él llegaba a la casa y se quedaba a dormir allá él loco cojo que leí mire pues abriendo sacándolos abajo abajo sacando los pedazos de algodón y dieron tontún vos sos un irresponsable si o no David que es un gran irresponsable y tacaño tacaño que es acabamos de descubrir que a tontún no, es que es un gran irresponsable y tacaño porque pone en riesgo la vida de él y la de otras personas que no anda en unas condiciones óptimas la moto por no gastarle la mía no la va a poder agarrar no hombre que aquí vos como que pase como que pase el río vaya vamos a mencionar la bendición la pedorra la gastona aquella como dijeron el milagro la highlander la otra como dijeron la suertuda la de las patimas emas la levanta música y te vas a poner este gato si va para allá si no la detienen son caritos los repuestos de onda la esta viendo la esta viendo la esta viendo la esta viendo a como al que? a esa? a esa? es que si 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 viste aquí quedo aquí quedo es que mira sabes desde cuando es? desde esa llamada eh desde esa llamada eh desde esa llamada eh mira estaba guasada y estaba bajando todo mal vestido ah si mas que vieron allí va vos ah si entonces prasima chico 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 no 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 vamos a hacer un video un mimo lo dije aquí pues le dije a mi porque dice tu esta que hay nada aunque no te hay nada no esta lista así mirate que te quedo mira como le estas ve no yo me mando me lo viste en el pleno y mira y que le pasa la defensa donde me dijiste aquí abajo aquí slider que pues más que me asustamos y al final que venimos a ser vos alguien que diga que venimos a comprar refrigerio vamos pues vamos aquí está aquí está el río de san antonio abajo el rosario quien va a ir a traer el refrigerio pues y no traemos nada para lavar las motos yo todo tengo en la sede vaya que vamos a comprarte a nosotros vamos vamos vaya de modos quienes nadie más va a ir vaya nosotros vamos pues dicha para que vean que nosotros vamos cosas serias miren todo lo que ha traído la creciente había crecido el río está loca 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 miren aquí nos vamos aquí bueno yo sólo aquí paso para ir a la sede sólo por aquí abajo me vengo casi es muy raro que me voy a por ahí arriba no más de lo que ya está no creo miren aquí pasamos haciendo enduro nosotros como es que la fatima no es normal de verdad a veces dijo no señor jesús pero vámonos 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 fatima vas a ir o no bueno andan visto no andan visto voy a dar el visto para ti para el vuelto ya no le va a llegar al que te dio el dinero porque la patina robó los puertos no yo la patina la mandar a ningún lado con dinero mío comprar esta mujer le roba los puertos no a mi mami si no yo no yo a mí me mandan de en el club de mandadero de barrio a las veces a los bichos también les compro cosas para las motos y todo eso todo el mundo tiene moto en estos lugares vos en todos los lugares todo el mundo pero tiene escuadre las cuadrillas han hecho bien famosa aquí nos vamos nosotros si nosotros en familia plus hicimos un vídeo buenas miren a que deben de escoger motos también donde sea bueno lo espero aquí o llego ahí bueno pues le voy a poner pausa el vídeo nombre ya le están molestando en la moto como le va a llegar el mucho vieron lo que javi cuando le va a llegar el alín tuyo qué pasa albis ya traemos la coca para albis es que nosotros vamos cosas serias yo mira yo como todito tengo ya quiere saber qué es lo que tengo ya para las motos mira sabes que qué sabes que tengo yo ahí para las motos tengo cepillo de cadena 4442 se llama como que se llama cosa para quitarles en el vida 42 wd no sé qué es no me acuerdo me olvida tengo desengrasante de motor desengrasante del chasis y todo esto no a david le regalé dos botes de aceite de aceite para la moto y ahí tengo también uno para no hay ahí tengo uno de repuesto porque la moto mía quema mucho aceite entonces cada cierto tiempo tengo que echarle un poquito más de aceite ahí están diciendo si esa moto hablara ahí estaban diciendo pati cuantos hombres han montado en esa moto no esperate esperate que nos respondan en el otro vídeo hola pati bueno entonces quieren que regresen con otro vídeo adiós adiós